¿Qué tal amigos del pueblo católico? Hoy nos encontramos con la hermana Claudia y la hermana Luz, de las misioneras de la caridad de María Inmaculada, que nos vienen a hablar hoy de los encuentros para los jóvenes de High School y de Mirosco, que se llevarán a cabo el 5 de octubre y el 12 de octubre en la parroquia de San Cayetano. Hermanas, bienvenida. Muchas gracias Vladimir, buenos días a todos. Buenos días a todos y gracias por invitarnos a invitar. Bueno, un placer, un placer tenerlas aquí. ¿Nos pueden contar más de qué van a tratar estos encuentros? El de jóvenes de High School y de Mirosco. Pues primero tenemos el encuentro de High School. El lema es Apóstol. Este es uno de los encuentros que se ha venido ya haciendo un par de años atrás. Tenemos un poquito ya de historia en la pastoral juvenil con estos encuentros. Y es para todos aquellos jóvenes que se encuentran en la etapa de High School, una oportunidad muy bonita para venir, encontrarse pues primero consigo mismo, encontrarse también con una comunidad de jóvenes que los espera ahí. Y también, por supuesto, con Dios. Claro que sí, también tenemos el encuentro para Middle School. Este tiene por lema Follow Him. Y queremos a través de este encuentro que los jóvenes puedan encontrar una alternativa diferente. Un encuentro con un encuentro consigo mismos, como ya lo dice la hermana Angélica, pero también un encuentro con los otros, con una comunidad, con unos jóvenes de su misma edad que pueden compartir con ellos tantas cosas, tantas ideas. Y sobre todo, como lo dice el lema, que puedan seguir a Jesús, que tengan un verdadero encuentro con Él. Así es. ¿Y qué tipo de actividades, hermanas, pueden esperar los jóvenes de estos retiros o de estos encuentros? Tendremos momentos para reflexión, temas, dinámicas, juegos, momentos de interactuar. Los jóvenes tendrán la oportunidad de hacer nuevos amigos, ¿verdad? Sabemos que a los jóvenes les encanta poder compartir con los otros, hablar de sus cosas. Y creo que este será un momento muy importante, una buena oportunidad, un espacio favorable para que ellos puedan intercambiar quiénes son y, por supuesto, el seguimiento a Jesús. Claro que sí. A mí me ha tocado estar en uno de los encuentros y ciertamente se divierten y aprenden. Y bueno, les encanta. Esa es la experiencia que yo he visto de los jóvenes, ¿no? Que han estado en estos encuentros en años pasados. ¿Qué les dirían a los papás o quizás a los jóvenes que están un poco indecisos, ¿no? Si inscribir a sus hijos o para los jóvenes, si asistir a un encuentro de estos? Pues ahorita el Papa Francisco, ¿no? Tiene ahorita una gran motivación a los jóvenes. El Papa Francisco está escribiendo, está mandando mensajes a los jóvenes de todo el mundo y él lo ha dicho, ¿no? Los jóvenes son el tesoro de la iglesia, no solo de la iglesia, el tesoro de nuestra humanidad, de nuestro mundo. Yo le diría a los papás, tienen ahí en sus casas a un tesoro que son sus jóvenes, sus hijos. Y entonces los tienen que invitar. Ustedes son los mejores transmisores, podríamos decir, de esta nueva nueva que nos trae Jesucristo. Si no lo llevan ustedes a Jesús, pues van a encontrar a otros a lo mejor que los van a llevar a otras cosas, pues que no son Jesús, ¿verdad? Y a los jóvenes mismos, ¿qué les dirían para motivarlos, no? ¿Por qué deberían ir a un encuentro de estos? Claro, yo los invitaría porque es un espacio diferente. Hoy tenemos tantos espacios que a veces, como dice la hermana, no nos llevan precisamente a la vida. Y creo que este es un buen espacio para celebrar la vida. A los jóvenes les gusta mucho ser alegres, vivir intensamente. Y creo que este espacio será un buen espacio para desarrollarnos, para compartir. Y yo les diría, no tengan miedo, les va a gustar mucho. Les va a gustar todas las actividades que vamos a tener, el compartir con los demás. Y por supuesto, una experiencia de encuentro con Jesús que marcará decisivamente nuestra vida. Muchas gracias. ¿Alguna otra cosa que les gustaría agregar, hermana, sobre estos encuentros? A mí me gustaría agradecer mucho también a la pastoral juvenil, ¿verdad? Hay un grupo de muchachos atrás de todo esto, ¿no? Que están organizando, que están dando su tiempo, que se sacrifican también para poder organizar todas estas actividades. Sabemos, pues, que tenemos a Alejandra Bravo, ¿verdad? Que ha sido la coordinadora de pastoral juvenil en nuestra arquidiócesis. Pero atrás de todo esto también hay, ahí están las personas, los jóvenes que están esmerándose, organizando todo, ¿verdad? Gracias a ellos, gracias a Dios que los tenemos. Muy bien, pues, muchas gracias, Emma, por acompañarnos. Gracias a ti. Gracias, Vladimir. Recuerden, los esperamos ahí, inscriban a sus hijos o jóvenes. Ustedes mismos pídanselo a sus papás que lo hagan, ¿verdad? Pues, en verdad, les ayudará a encontrar ese espacio donde pueden vivir una vida mejor, una vida más bella, una vida más grande, ¿verdad? Que de eso se trata todo esto. Y así que, recuerden, visiten el enlace, que vamos, los enlaces que vamos a dejar para que se puedan inscribir. Y aquí tienen toda la información, estén al tanto de todos los eventos de la arquidiócesis y también por medio de nuestra página de internet, de pueblocatólico.org, y nos estaremos viendo pronto. Que Dios les bendiga. Gracias. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias por ver el video.